¡Jálale! 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 ¡Jálale, güey! ¡Ay, ya! ¡De aquel lago delante, güey! ¡Ay, ya tiene más fuerza el niño que tú! ¡Mirán, qué mal! ¡Jálale! 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 ¡A ver si es cierto! ¡Jále! ¡Jále, güey! ¡Jále, güey! ¡Jálale! ¡Jále, güey! 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 ¡Jále! ¡Jále, güey! ¡Achigata un break! ¡Jálale! ¡Ojalá, cabrón! ¡Ojalá, cabrón! ¡Dios te oiga, cabrón! ¡Hazle la buena! ¡Una porra, una porra! ¡Cállale! ¡Cállale! ¡Ay, cabrón!